Hola hermosas, buenas noches. Noches porque estoy grabando este TikTok, son como las 11 de la noche. Disculpenme cada de cansancio, pero este maquillaje fue desde la mañana y ya traigo como quien sabe cuanta grasa. Pero es que se los quiero hacer porque les voy a enseñar estas pulseritas que se llaman brazaletes italianos que no sé si ya, tengo por acá el maquillaje y todo corrido, ya. No sé si las hayan visto que son de estos brazaletes que les puedes ir como cambiando los charm, ir poniendo charm. Me compré el dorado y me compré el plateado. Los busqué por todos lados del centro de la Ciudad de México, se los juro, en Calle Palma, en Calle Madero, en Guatemala, en Guatemala, en todas habidos y por haber y no los encontraba hasta que me fui con mis amigos de Aquacolors que ellos se encuentran en lo que es, ahorita les digo, Palma número 35, local 20, bueno, empieza desde el 20 hasta el 24. Tienen muchísimas cosas, incluso les voy a hacer otro videíto de lo que compré ahí con mis amigos de Aquacolors. Ellos venden tanto insumo para hacer todo lo que es accesorios, todo de todo lo que tú te puedas imaginar, de todo, ahí lo vas a poder encontrar. Y también venden ellos ya accesorios, ya hechos. Yo les digo, me compré estas dos pulseritas, me costaron 100 pesos cada una. Son los famosísimos brazaletes italianos que ahorita andan mucho de moda. Y estaba la promoción que si comprabas 20 Charm, que son 800 pesos, te regalaban una de las pulseras. Pero yo no compré 20. Yo nada más compré quién sabe cuántos, aquí los tengo en esta bolsita. Y les vuelvo a repetir la dirección, es Calle Palma 35, local 20. Está hasta el fondo Aquacolors y no hay pierde. Compré uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce. Yo compré 15. Y está bien difícil que se los vaya yo enseñando uno por uno. Pero sobre todo porque están muy bebés. Dejen, volteo la cámara. Es que miren, están muy chiquititos, pero están muy bien hechos. Yo compré ese de corazón, este de piedrita, compré por acá este otro de boca, este otro de corazón, pero de otro color. Están tan pequeños que no los pueden agarrar. Este que es de los nuevos, que es más grande, más largo. Y como pueden ver, trae por ejemplo esta que es una alita colgada. Este, por ejemplo, este de la luna con las estrellas. O este otro, que es igual, pero es en negro. Bueno, son un poquito diferentes. Y en azul. Este de abejita. Miren, de abejita. Este otro de una estrella con dorado. Este otro de abejita, pero viene como en 3D. Ay, vean. Este, ¿cuál más? Ah, este otro, miren. Este otro verde también. Cada uno me costó, ahorita les digo, cada uno me costó 40 pesos. El más grande me costó 45, pero los otros 40. Vean este, trae un gatito. Ahí está. Este, bueno, es que están bien bonitos, miren. Entonces, ahorita voy a armar mi brazalete y ya se los enseño. Y ya les enseño cómo queda. No sé, me enseñaron ahí cómo es que lo tengo que quitar y poner. Pero ahorita lo vamos a ir armando. Y qué bueno que me compré dos, porque quiero que se vean. Y ya me dijeron que van a llegar como de estos de alita. Pero de los normales, de los chiquitos. Y van a traer así como muchas colguijitos. Estos me gustan muchísimo más que un Pandora. Claro, el Pandora es otra cosa. Bueno, tipo Pandora, ¿no? Pero estos me gustan más, muchísimo más. Pero lo voy a armar y ya ahorita se los muestro armado. ¿Ok? Miren, así fue como quedaron. Me hice dos y me sobró para hacer otra. Cada una de las mías tiene 18 cuadritos. 18 cuadritos. Ahí están, miren. Ahí están. Estas. Y me sobraron de estos. Me sobraron plateados y me sobraron dorados. Si quieres hacer una de puro charm, tendrías que comprarte 18 charm. Bueno, en mi caso, para mi muñeca. Vean, porque en una sí quedaron. En la dorada y plateada sí quedó uno sí, uno no. En la plateada ya no quedaron uno sí, uno no. Eso ya no tiene charm. Tendría que comprar uno, dos, otros tres. Pero vean. Ahí está. Y ahí en Aquacolors, en la compra de 20 charm, te regalan la pulsera. Pero yo compré nada más 15 y me traje dos charm aparte. Que en realidad me hubiera convenido la... Digo, dos pulseras aparte. Me hubiera convenido la compra. Bueno, ya. Para que vean quién andaba consiguiendo estos brazaletes italianos como yo. Pues ahí con mis amigos de Aquacolors.